Así es amigos, estamos aquí completamente en vivo en Gilman GMC, en San Benito. Vénganse para acá, láncense para acá. Tenemos la gran venta de un dólar de enganche en cualquier auto que usted quiera. Mi amigo Carlos de Loco Martínez se lo puede cambiar. Si usted antes le compró un carro, pues tráiganselo y cámbeselo por tan solo un dólar de enganche. Estamos aquí en San Benito. Vénganse, tráiganse a la familia. Tenemos comida, tenemos pizza, tenemos carne asada para toda la familia. Así que vénganse, estamos aquí completamente en vivo. La gran venta de un dólar de enganche. Los esperamos. Los esperamos.